La ventana de las cámaras El video de la película La Vida 2 La Vida 2 La Vida 3 La Vida 3 La Vida 4 Cuando va grabando La Vida 4 La Vida 4 ¿Qué es lo que... me grabas a los lados? Te tranquila tú Te tranquila de esta tarde 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 ¿Para qué te metes aquí? ¿Para qué? ¿Para el tetro? Porque el no es el otro Uy, vieron por dónde ya estás Me voy derecho Es que quieras para pasar a la primera del lado ¿Para qué dicen la yes? No, no me voy a apagar la tinta Me voy a apagar la tinta No, no No Me voy a apagar la tinta ¡No! 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 ¡Eso es un puente! ¡No! 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 ¡Un carro dañado! ¡Un carro dañado! Uno es otro! ¡Nossum! ¿Cómo es el carro? Pero aquí es el carro. ¿Ha ocurrido la c era de lado antes de ver? ¿Se encuentran las elecciones claves? ¿Qué boulevardić esto al medio ambiente? No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!